Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy las noticias con el tiempo.com y dice colaboraciones en la moda, un matrimonio por conveniencia. 15 años se cumplen de la alianza exitosa entre el fallecido Karl Lagerfer, director creativo de Chanel y la marca sueca H&M. Esto marcó un hito al romper las reglas de uniones efímeras entre diseñadores de prestigio y firmas de moda de bajo costo, algo impensable hasta entonces. Ahora no solo se reúnen los diseñadores de moda o modelos de renombre, sino a actrices, cantantes, arquitectos, artistas plásticos, blogueros e influenciadores de las redes sociales. Pasamos a larazón.es con la noticia ¿se puede defender el planeta e ir a la moda? Los jóvenes de hoy se manifiestan contra el cambio climático y tienen cuatro pares de zapatillas en el armario. Cada vez más marcas apuestan por la sostenibilidad, pero ninguna aprueba en transparencia. El reinado de los millennials ha llegado a su fin. Ahora le toca el turno a la generación Z, los que tienen hasta 24 años. Si antes era la crisis económica, ahora es el cambio climático el motivo de indignación entre los jóvenes. La industria de la moda es la segunda mayor contaminante por detrás de la petrolera según la ONU. Y en ese sentido no solo entran en juego productores y consumidores, hay un tercer actor, la administración, que es la que tiene el papel más determinante en este aspecto. Debe legislar y prohibir ciertas prácticas, subir la fiscalidad a las marcas que no demuestren transparencia en los procesos de producción para que no les compense vender nuestro país. Leemos de elpaís.com moda para apoyar la lucha por los derechos LGTB. La moda ha vivido siempre en esa dualidad entre lo superficial y lo reivindicativo. Sus estéticas transgresoras han impulsado diversos cambios sociales y la integración de miembros de cualquier colectivo en el sector ha ido por delante de la sociedad. Por eso la modelo y activista transgénero Teddy Kinleyban, estadounidense de 25 años y el bisexual Rhys King, británico de 24, encontraron en su profesión el refugio donde ser ellos mismos y desde donde apoyar la lucha por los derechos LGBT. Pasamos a eluniversal.com.mx. Gushy se convierte en la marca de moda más deseada. Gushy se traía algo entre manos cuando la entrada de Alexandra Michel sucumbió a todas las referencias de lo que anteriormente la marca italiana representaba. Dragones, hospitales psiquiátricos, cabezas de ceras idénticas al rostro del portador, campañas inspiradas en la nostalgia de la teatralidad y pasarelas sacadas de un ritual de brujas. Gushy nos daba un acercamiento a su imperio y nosotros lo recibimos con los brazos y el closet abierto. De InStyle.es, 12 tendencias de pasarela otoño-invierno 2019 que vas a desear tener. Número 1, nuevo minimalismo. Número 2, colores vibrantes. Número 3, blazer entallado. Número 4, prendas de satén. Número 5, el cuero. Número 6, prendas de encaje. Número 7, el oversize. Número 8, hombros anchos. Número 9, estampado de rosas. Número 10, el trat. Número 11, sombreros. Número 12, lazos. Y número 13, botas altas. Pasamos a la vanguardia.com con el titular, la diseñadora que quiere salvar el mundo con la moda. Sonia Carrasco, formada en el taller de McQueen, ataca con una colección social y éticamente comprometida. Su primera colección es atemporal y a género, y completamente comprometida con el cambio que considera que es imprescindible en la industria de la moda, una de las más contaminantes del planeta. Por eso, de entre estas 36 prendas que dice que son la moda para el futuro, no la moda del futuro, destaca una camiseta en la que se puede leer la leyenda, tu moda está matando mi mundo. Este es el resumen de la filosofía con que se mueve en este mundo, esta diseñadora recién llegada al Olimpo de las Grandes Promesas, que sin embargo ha tenido tiempo de formarse en los talleres de Alexander McQueen y de Celine. Pasamos a elpaís.com con el titular Moda, la fusión entre la sastrería y la estética deportiva. No se trata de una tendencia pasajera, sino de un punto y aparte. La fusión entre la sastrería y la estética deportiva han transformado los códigos de vestimenta actuales. El armario masculino ya no volverá a ser igual. De fashionnetwork.com, la colección pre-fall de Dior Men se dará a conocer en Miami este 3 de diciembre. Dior Men hará una escala en Miami el próximo 3 de diciembre para presentar su pre-colección para el otoño 2020. El lugar exacto del desfile no ha sido revelado por la firma de lujo, que solo ha precisado que tendrá lugar dos días antes de la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Art Basel Miami Beach, programada del 5 al 8 de diciembre de 2019. Leemos también The Fashion Network. La multimarca Uruguaya Magma hace su debut internacional. La cadena multimarca de origen uruguayo Magma dará su primer paso en el extranjero en este mes de agosto cuando ponga en marcha su primer establecimiento en Chile al interior del centro comercial Casa Costanera, uno de los principales shoppings de Santiago ubicado en el corazón de Vitacura. Continuamos con Fashion Network y la noticia Mega Markle lanzará una línea de moda con fines benéficos. Mega Markle está incursionando en el diseño de moda para una causa benéfica. La duquesa de Sussex ha anunciado a través de la edición de septiembre de British Vogue en la que participó como editora invitada que ha estado trabajando en secreto con una colaboración de moda que beneficiará a su reconocimiento real según dio a conocer a E-News. Gushin vuelve a liderar el List Index. Gushin sigue gozando de una gran popularidad. La marca ha retomado su posición como líder del más reciente List Index para el segundo trimestre del año, posición que le había sido arrebatada por Off-White el primer semestre. Leemos de Vogue.es de por qué el término streetwear necesita revisarse. En apenas tres frases Jan Raymond revivó el debate en torno a una gran verdad. La clasificación de si algo es o no es streetwear no debería venir marcada en absoluto por la participación en ella de personas de color, diseñadores y modelos incluidos. Esta categoría en constante cambio que nació de la subculturas del skate, el surf y el hip hop definía en sus orígenes exactamente lo que proclamaba el término, aquella moda callejera, cómoda, de todos los días, que vestían en el mundo real los que se resistían a los dictados de la moda mayoritaria. También tenemos de Vogue.es cinco medidas que harían de la moda una industria más sostenible. Número uno, neutralizar el carbono. Número dos, mejorar la cadena de suministro. Número tres, invertir en futuros materiales. Número cuatro, construir nuevos modelos de negocio. Número cinco, apoyar a las siguientes generaciones. Continuamos con Vogue.es. Rosalía, Emma Watson y Kristen Stewart protagonizan el calendario Pirelli 2020. Rosalía, Emma Watson y Kristen Stewart son algunas de las protagonistas de la edición de 2020 del mítico calendario Pirelli, fotografiado en esta ocasión por Paolo Roversi, cuyo trabajo se caracteriza por la emoción que transmiten sus instantáneas. Y en nuestra última noticia de Vogue.es, Karl Lagerfer se convertirá en la temática central de la exposición del MET en 2022. Aún desconocemos la temática que elegirá para el 2020 el Museo MET de Nueva York de cara a la exposición de moda que organiza anualmente. Sin embargo, ya conocemos la que centrará sus esfuerzos en 2022. El propio Karl Lagerfer será el protagonista absoluto de la muestra que tendrá lugar dentro de tres años. Aunque Lagerfer no era muy devoto de las exposiciones y aún menos de las retrospectivas, él mismo será la piedra angular de una de las más relevantes de los próximos años, por todo lo que ha supuesto el geyser para la moda. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.